Y más allá de los reclamos diarios que hoy se están cumpliendo en el día, lo tratamos de hacer dentro de las 24 horas, la etapa hoy corresponde en el 500 viviendas norte, el productivas y el 208 viviendas, todo en la zona norte. Lo que hacemos es entramos el día a la mañana hasta que no terminemos, sea hoy, mañana, no dejamos ningún tipo de trabajo sin hacer, dejamos todo hecho andando como debe ser. Y así va a estar programado en distintos sectores de la ciudad. Según las zonas, hubo partes en las que nosotros tenemos que culminar con luminarias nuevas, en otras por una cuestión de destrozos, en otras por el mismo desgaste de la luminaria, por distintos factores, pero la idea es siempre estar y que se solucione.